El detalle de Tony Costa con Alaya con el que demuestra que es un caballero. En Famosos Virales te contamos los detalles de esta noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. Cada vez que puede Tony Costa le recuerda lo valiosa que es a su hija Alaya, quien vino al mundo producto de su relación con Adamari López a través de tiernos mensajes, tiempo de calidad compartido y hasta regalos. Pese a que sus padres decidieron separarse en mayo del año pasado, el bailarín no ha dejado de estar presente en su vida, llevándola de viaje hasta Europa, practicando taekwondo juntos y por supuesto, enviándole un bello detalle por San Valentín. Así lo mostró el español de 38 años en sus redes sociales con una postal en la que posa sonriente al lado de su pequeña de 6 años y que les arrebató buenos mensajes a sus 2 millones de seguidores. El bello regalo de Tony Costa a su hija Alaya por San Valentín. El también entrenador se apareció en su residencia para sorprenderla con un ramo de rosas, un globo de felicitaciones alusivas a la fecha y un peluche en forma de corazón que la hicieron sentir como toda una princesa. Feliz día de San Valentín con mi amor eterno, mi hija Alaya. Que en este día especial y siempre predomine el amor, la buena amistad, el respeto mutuo y la felicidad, escribió en su cuenta de Instagram. Sobre todo, sean felices, porque, al fin y al cabo, cada uno vivimos de la manera que nos hace feliz, que nos llena y que nos suma, mi lema es ser feliz para hacer felices a los de tu alrededor. Los quiero, finalizó en el mismo mensaje. De inmediato, la publicación se hizo con más de 56 mil me gustas y cientos de comentarios alabando este gesto que refuerza el vínculo de Tony Costa con su hija, así como le enseña a ella cómo debe tratarla un hombre en el futuro. Feliz día a ambos, muchas bendiciones, ella es tu amor verdadero, no puedo con tanta hermosura, eres un super papá, siempre con tu hija, hermoso mensaje, Tony Costa, fueron parte de los comentarios. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos, nos encontramos luego con más famosos virales. Hasta entonces. Suscríbete. Suscríbete.